Bueno, vamos a felicitar a María Ramírez, que bueno, ahora ya es empresaria, ha cogido la pluquería del hogar aquí de la Constitución, de la Vida de la Constitución, y que tiene una clientela selecta, una clientela buenísima, y que bueno, realmente queremos felicitarla, y también darle la enhorabuena por tener a esta pluquería, y que ella lo hace fenomenal, porque además ella está especializada en peinar a señoras mayores. Mi madre se peinó aquí, y está encantada, le dura muchísimo el peinado, y le gusta mucho como la tiende María, María es tan cariñosa y tan especial, quería venir a darte la enhorabuena por coger esta peluquería, que bueno, pues está aquí en el centro de San Pedro. Pues muchísimas gracias Elena por tus palabras, yo te conozco hace muchos años, y es mucho el cariño el que nos tenemos, y para mí ha sido un placer de peinar a tu madre esta mañana, vaya, que me ha sido. Bueno, a mí ha sido un placer de tenerla toda la mañana aquí, porque tu madre es un encanto, y después la peluquería, pues yo la he acogido con muchísima ilusión, llevo tres meses aquí, y la gente un encanto, me han dado la bienvenida, muy bien. Te han encantado la gente de San Pedro, es que yo me encanta San Pedro, de verdad. Sí, la gente un encanto, y yo desde aquí pues les deseo felices navidades a todos. Pues María, que te vaya bien. Pues muchísimas gracias. Y las manos que tiene de artista, pues seguro. Bueno, pues nada, a todo el mundo a lucir, bonitos pelos, bonitos cabellos, esta fiesta. María, feliz Navidad. Pues igualmente Elena, yo te lo deseo. Y también, bueno, y a vosotros. Gracias María. Gracias. Gracias.